Muy buenas, hoy vamos a preparar un curry rojo de pollo. Una receta bien rica con un punto picante que nos va a calentar bien el cuerpo. Vamos a necesitar contramuslos de pollo, un poquito de pasta de curry rojo, mantequilla, leche de coco, zanahorias, jengibre, pimiento rojo y cebolla morada, además de sal marina. Lo primero, vamos a poner un poquito de mantequilla y aceite de oliva en una sartén. Y cuando esté caliente, vamos a marcar el pollo. Venga, le damos un toquito de sal marina y lo vamos haciendo hasta que esté dorado ya por todas partes. Pasado este tiempo, lo vamos a reservar. Y ahí, en el mismo aceite, vamos a hacer ahora las verduras. Todo esto lo vamos a hacer a fuego un poquito alegre. Este tipo de guisos es mejor hacerlo, bueno, pues eso, con el fuego un poquito alegre. No queremos que la verdura tampoco se nos poche demasiado, que quede con algo de textura. Poco hecha, pero con algo de textura. Y eso lo vamos a conseguir trabajando a fuego fuerte. Bueno, hemos echado la verdura. Vamos a salar un poquito. Y nada, a mover, porque tampoco nos interesa que se queme. Le damos un par de vueltas a la verdura y le vamos a añadir ya la pasta de curry rojo. Ahí ya un poquito al gusto. Yo le suelo poner una cucharada más o menos, que es lo que en casa toleramos. Si alguien tolera más el picante, pues que le ponga dos o tres. Y se viene muy arriba. Bueno, hasta el infinito. Pero bueno, con una cucharada sopera de pasta de curry rojo, creo que será suficiente para la mayoría de los paladares. Porque pica un poquito. Venga, pues le damos vueltas, la integramos bien. Perfecto. Y una vez que ya ha desaparecido, lo que hacemos es regresar la carne de pollo a la sartén, con sus jugos, naturalmente. Y a mezclar, se ha dicho. No paramos de remover, porque recordemos que estamos trabajando a fuego fuerte y no queremos que se nos queme. Una vez que esté todo integrado, el siguiente paso será añadir la leche de coco. Y ahí sí que vamos a bajar el fuego a moderado. Y lo vamos a dejar unos 10 minutos. Eso es. Ya ven como está arrancando a hervir. Le ponemos un poquito de cebollino, si nos apetece. Si no, no. Yo se lo puse porque lo tenía en casa. Digo, pues se lo vamos a añadir. Y se acabó. Tenemos ya el plato terminado. Un buen plato de curry rojo de pollo. Si nunca lo han probado, se lo recomiendo porque está espectacular. Curry rojo de pollo. Hasta la próxima. Más información www.más.org. 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 Más información www.más información www.más información www.más.org.